Se que estas buscando esta noche es a Andunga El capitán W con los hermanos Peguilla Dice tu mirada que pide fueteo Nada lo detiene, hace el deseo W con Jansen Gabriel, un llamado perreo Ronda, duro, duro Soy eléctrica, yo soy eléctrica Yo soy eléctrica, yo soy eléctrica Yo soy eléctrica, yo soy eléctrica Yo muéstrame tu técnica, yo soy eléctrica Yo soy eléctrica, yo soy eléctrica Yo muéstrame tu técnica Tú eres eléctrica, desde pequeña Se desempeña con sus amigas Hablen con tu aseña, te le prienca Que tu juego es una leña Te metes todo y enseña Y a su pelo, oye, la ropa del Chanel Yo te voy a volver Da'le X個人 Que yo te invito code Ni a usted obedeuti el mundo joder Sé que están buscando esta noche Es a Tombelle decidme coyoteo No dice tu mirada que pide fueteo Mába lo detiene, hace el deseo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con calma, chicos, nosotros ya no hacemos fila. No, 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 no. Gracias por ver el video.